¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a encontrar el volumen de un prisma cuadrangular. Cuando decimos que es un prisma cuadrangular nos referimos a que su base es cuadrada. Si tenemos una base cuadrada y tenemos como altura 10 centímetros, ¿cómo encontramos entonces el volumen? El volumen de cualquier prisma se encuentra con la siguiente ecuación. Área de la base por la altura. Esa es la ecuación para todos los prismas. Entonces lo primero es encontrar el área de la base. Como esta base es un cuadrado, entonces tengo que encontrar el área de un cuadrado. Y el área de un cuadrado es L al cuadrado. Encontramos el área de la base, que ya sabemos que es un cuadrado porque estamos hablando de un prisma cuadrangular. Y además nos damos cuenta por sus lados. 3 centímetros y 3 centímetros son medidas iguales. Por lo tanto la base es cuadrada. Y la fórmula es L al cuadrado. Como sus lados miden 3 centímetros, elevamos esto al cuadrado. Área es igual. 3 al cuadrado, 3 por 3 sería 9. Centímetro al cuadrado son centímetros cuadrados. Y de esta manera ya tengo el área de la base. Porque la base es un cuadrado. Entonces voy a utilizar esa área para encontrar el volumen del prisma. El volumen del prisma se encuentra área de la base por altura. Como el área de la base ya la sé, 9 centímetros cuadrados. Recorremos que es una base cuadrada. Por la altura que es de 10 centímetros. 10 centímetros. Multiplicamos 9 por 10 y esto es 90. Centímetros cuadrados por centímetros son centímetros cúbicos. Y de esta manera ya tengo el volumen. El volumen de este prisma cuadrangular es de 90 centímetros cúbicos. Pero no es la única forma en que podemos encontrar el volumen. Sobre todo cuando son prismas rectangulares, cuadrangulares. Se puede utilizar también la siguiente ecuación. Y es que se multiplican todas sus tres dimensiones. Se multiplica el ancho, el largo y la altura. El volumen también se consigue multiplicando sus tres dimensiones. Estos tres datos. Multiplico 3 centímetros por 3 centímetros por 10 centímetros. 3 por 3 es 9, por 10 es 90. Por lo tanto el volumen es igual a 90. Centímetros por centímetros por centímetros me quedan centímetros cúbicos. Y sí, y llegamos al mismo resultado. 90 centímetros cúbicos. Esta ecuación se aplica siempre y cuando tengamos un prisma rectangular. Si el prisma es circular, el prisma es hexagonal, triangular. Entonces sí necesitamos aplicar esta otra ecuación. Área de la base por altura. Pero si es rectangular como este, podemos aplicar esta otra. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios. Adiós.